Mañana se llevará a efecto la inauguración de la octava Expo Naval en el Muello Varón de Valparaíso junto a las principales empresas portuarias, nacionales e internacionales. Este año se encuentra la empresa portuaria San Antonio. Esta mañana Luis Valderas estuvo en el stand de la portuaria local. Bueno, la empresa portuaria San Antonio es una de las participantes con un stand acá en la Expo Naval 2012 en el puerto de Valparaíso. Para conocer más detalles respecto de esta participación, estamos junto a Fernando Gajardo, quien es el gerente de concesiones de la empresa portuaria de San Antonio. Bueno, primero que nada, la motivación que tiene hoy día EPSA para estar presente en esta Expo Naval. Bueno, buenos días Luis. Principalmente para poder posicionar nuestro puerto, seguirlo posicionando a nivel nacional y a nivel regional, que ya es uno de los principales puertos de movilizador de carga. Nosotros tenemos bastante interés de poder mostrar nuestras obras, el desarrollo que hemos tenido en los últimos años y sobre todo el avance en nuestras concesiones. Y en este aspecto, ¿qué es lo que ofrece San Antonio en esta Expo Naval? Mira, le estamos mostrando a nuestra visita, ¿cierto? El posicionamiento que tenemos a nivel regional, ¿cierto? Que nos ha significado estar con un 52% de la carga movilizada, ¿cierto? En la región. Vamos a mostrar también las nuevas concesiones. El puerto central es nuestro nuevo concesionario, que ya lleva un año en el puerto de San Antonio y ya partió con las nuevas obras de la remodelación del espigón. Y esperamos que próximamente inicie la fase número uno del proyecto opcional que ellos tienen contratado. En este aspecto, ustedes van a estar durante toda la Expo Naval en desarrollo, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Y STI también es nuestro segundo, nuestro principal concesionario, que lleva ya bastante tiempo, 12 años con nosotros, y Puerto Panul, que son las otras dos concesiones que también queremos mostrarle a nuestros visitantes. Nuestro puerto, tú sabes, mueve carga conteriorizada, carga general. Somos los primeros en la región en movilizar autos, ¿cierto? Que se integran al país y también somos los primeros en lo que tiene que ver en carga de granel limpio. Bueno, esperemos que tengan bastante público y, obviamente, el que venga se interese mucho por lo que hace la empresa de Puerto de San Antonio. Bueno, eso es lo que nosotros deseamos. Deseamos que la gente nos conozca, que nos siga conociendo, ¿cierto? Viene mucha gente desde afuera, mucha gente del extranjero. Y esa gente que queremos mostrarle a nosotros nuestro crecimiento, nuestro puerto, el principal puerto del país. Muchas gracias. Fernando Guajardo, gerente de concesiones, contándonos respecto de la presencia de la empresa portuaria de San Antonio acá en la Expo Naval 2012 en Valparaíso.